Tu no puedes saber como yo te quiero a ti Siento que mi corazón puede partirse en dos Así siento tener una gran pasión por ti Él no es de madera, es solo mi corazón Y si tú le dijeras adiós, llorarás Y puede que hasta morirás Trátalo muy muy bien y verás que así es feliz Y toda la vida muy fiel a ti te será Yo sentí un gran amor desde que te conocí Supe que el amor de mi vida sería azul Trata bien, trata bien a mi pobre corazón Y verás que siempre y por siempre te adorarás Y si tú le dijeras adiós, llorarás Y puede que hasta morirás Trátalo muy muy bien y verás que así es así Por toda la vida muy fiel a ti te será Trátalo muy bien y verás que así es así Trátalo muy bien y verás que así es así